Gente que pasó por la calle fueron quienes se dieron cuenta y nos alcanzaron a avisar. Para cuando nosotros nos levantamos, la casa estaba completamente llena de humo, con peligro, muchísimo peligro de que pudiéramos haber quedado ahí. Tenemos tres niños y esa es más que nada nuestra preocupación, porque ya tiene años el problema. Nada más vienen y miran y dicen, no se preocupe, ya vamos a arreglar el problema. Pero ellos se van y nosotros nos quedamos con el problema. Como le digo al señor, ustedes vienen, huelen un ratito, nosotros lo olemos todo el día. Y los animales, son unos animales exagerados lo que hay y más que nada la pestilencia.